El amor es algo, sí, hermoso, inspirador, motivante, pero que también implica muchas cosas. Implica cuestiones tanto desde dejarte ir, o sea, entregarte, desbordarte, que eso es algo muy riesgoso. Es decir, literalmente ante el amante, ante la amada, ante el amado, es mostrarte vulnerable, es desnudarte no en el sentido literal nada más, porque eso pues ya no es amor, eso ya es otras cuestiones que pueden estar basadas en el amor, pero no es amor. Pero esta situación de desnudar tu alma, desnudar tu ser, desnudar todo lo que eres, te muestra vulnerable, y en consecuencia el ideal es como de vale la pena mostrarte vulnerable porque vale la pena a su vez el amor, vale la pena amar y sentirse amado, saberse amado. Pero, infelizmente, mínimo, desde la perspectiva literaria, siempre estos amores ideales no siempre terminan bien, y eso es algo que tenemos que entender desde, creo que ese es el lado de la madurez, ese es el lado de la madurez, la trinchera de la literatura, la tradición de la literatura, nos muestra eso, nos muestra que el amor en esencia es una idealización, entonces nosotros tenemos que partir de eso, y entonces ya cuando queremos pasarlo del papel, de la obra, pasarlo al mundo real, tenemos que partir de ese hecho para no caer en los errores, ver la literatura como ese mundo de posibilidades. si nosotros caemos en el error de idealizar a la pareja, lo que nos dice la tradición literaria desde la edad media, incluso tal vez desde antes, es que vamos a fracasar, lo mejor tal vez ya en el mundo real sería aceptar a la persona tal como es, y no estar idealizándola, porque el ideal normalmente es algo lejano.